Así que en este momento nos estamos dirigiendo a la primera ubicación Ok, perfecto, tenemos el vehículo No, me estoy yendo, me estoy yendo No, oh rayos, ¿vieron eso? Creo que piqué el botón incorrecto Me acabo de bajar de mi avión Oh no, oh no, oh, oh, oh Ok, ya he avanzado un poco, vamos a seguir subiendo ¿Cuántas escaleras más faltan? Oh no Uh, eso sí fue extremo, ahora mismo salto Ay no, ay no, oh mi cabeza Ok, que nadie, absolutamente nadie se mueva ¿Se dieron cuenta que estoy aquí? No, increíble Ok, creo que tendré que acabar con esta gallina Tres, dos, uno, poco Ok, perfecto, creo que lo logré, ¿no? Oh no, oh no, me quiere golpear Oh, ok, perfecto, creo que he terminado con esa gallina, ¿no? Ahí está, ahora mismo vamos con esa segunda gallina, ¿no? Vamos a ver, ok, nos acercamos lentamente Y poco, oh Y ahora obviamente nos deshacemos de este pollo maligno, ¿no? Ahí está, y por acá había otro, vean ¿Qué está haciendo ahí, no? Vamos a vencerlo también Y aquí tenemos al auto, al primer auto Oh no, la gallina revivió, no me lo puedo creer Tenemos que irnos de aquí Y creo que la única solución era, wow, era esta rampa Así que saltamos ahora mismo de aquí Agárrense todos Ok, hemos terminado hasta abajo Vaya, vaya, eh, tremendo auto que conseguimos Pasemos al lado de la gente, ¿no? A ver qué opina Oh, se asusta, eh, se asusta Oh no, no, porque no, no, uy ya, señor Increíble El auto pollo, señor Se lo vendo, eh Oh, se enoja el señor Le voy a partir la cara Ahí está Es que, sé que en boxing Ahí está Listo, es que se metió con mi auto pollo, ¿no? Y vaya, vaya, vean esta locura Hemos llegado a las oficinas de este personaje, ¿no? Las han comprado Eh, tenemos más por allá arriba Son un montón Vemos que en las oficinas hay más Pero aquí la verdadera pregunta Es dónde se encuentra el vehículo que estamos buscando El del personaje Ok, ¿puedo pasar? Sí, perfecto Y vean esto, chicos Ahí está Al parecer está a punto de llegar a su trabajo Eh, sí, vean eso Se está subiendo el vehículo Increíble Entonces solamente hay que ser pacientes Hay que esperar que llegue justamente aquí Y robar el auto Eh, eh, what ¿Qué está haciendo? Ok, voy a caminar tranquilamente por aquí Al parecer viene un poco enojado, ¿eh? Saco volando vehículos y todo Vamos a caminar por aquí tranquilamente Creo que no se ha bajado de su auto, ¿verdad? Ok, ahí, ahí está Se está bajando Se está bajando Perfecto Vamos a ver qué va a hacer A ver si camina A ver si se va a algún otro lugar No quiero llamar la atención Creo que puedo robarlo justamente de este lado Ahí está Abrimos la camioneta Y nos la llevamos Ahora mismo Wow, ¿qué es esto? Es increíble este vehículo Vean esto, chicos Y me imagino que también levanta superautos ¿No? ¿Vamos? Oh, wow Este auto Es épico Hasta ahorita Este me ha gustado muchísimo más Incluso creo que le doy un 9 de 10 Comenta cuándo le das tú Hemos llegado a la siguiente ubicación Veo que hay un poco de seguridad Unas patrullas Unas oficiales Pero nada que no podamos resolver, ¿saben? Vamos a caminar por aquí tranquilamente Si puso... Oh, oh No manches ¿Qué pasó con esa triple voltereta mortal? ¿Cómo? ¿Hola? Ey Aquí están algunos personajes ¿Qué rayos está pasando? Pero a ver Esperen Antes de llegar ahí Tengo que subir a la parte de arriba Y investigar ¿Por qué estos personajes se encuentran ahí? O sea Algo han de estar esperando Ey Entraron justamente por aquí Listo Estamos en la parte de arriba Wow Esto es impresionante Pero vamos a ver por qué, ¿no? Ey Vean eso Allí al fondo hay una persona colgada en las escaleras Necesito una explicación Porque ahora mismo Ya me estoy dando cuenta De qué está sucediendo Sus amigos están vigilando A este personaje Oh Se cayó la señora No manches Sus amigos La están vigilando Ey ¿La señora va nuevamente hacia arriba? La verdad es que no entiendo absolutamente nada Ahí está Y ahí está el vehículo Wow Ese vehículo la verdad es que sí me agrada, ¿eh? ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo podemos saber a dónde está yendo esa señora? Creo que se va a lanzar, ¿no? ¡No, señora! ¡No se lanza! ¿Se va a bajar por el otro lado? Impresionante ¡A lo que venimos! ¡Pum! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Ya están huyendo todos? No, señoras oficiales Lo siento mucho Necesito mi espacio ¡Wow! Caemos hasta la parte de abajo Y nos robamos este vehículo ahora mismo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Me bajó una señora oficial Lo siento, oficial ¡Pum! Ok Me tengo que marchar ahora mismo Porque si no, este auto va a reventar ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¡Perfecto! Salimos sin mayor problema Ahora mismo huimos de aquí ¡Ey! ¡Una rampa! ¡Perfecto! Saltemos ¡Wow! Y también este auto Está equipado Para terminar con absolutamente Quien sea ¡Ey! Acabo de encontrar otra rampa aquí, chicos Voy a saltar ahora mismo ¡Vamos hacia allá! ¡Wow! Espérate un segundo Esto va a reventar Tengo que huir ¡Ahora mismo! Pasamos un retén militar Lamentablemente Perdimos el vehículo Así que Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos de aquí Lo más rápido posible Chicos, pues obviamente Seguimos buscando vehículos, ¿no? Seguimos creando Nuestra colección de superautos Esperen un segundo ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tantos Fotógrafos? Ok, no entiendo nada ¿Y por qué hay una persona Arriba de una hamburguesa? Ok, eso sí es muy extraño Esto de verdad Se está saliendo un poco de control Y bueno, voy a esperar A ver si veo algo, ¿no? Algo extraño ¡Ey! ¡Vean ese auto, chicos! ¡No lo puedo creer! Ahora entiendo todo ¿Por qué estaban aquí? Ok, tenemos que crear Un plan estratégico Algo para poder robar Ese vehículo Sin que ocurra Absolutamente nada ¡Oh, qué onda! Vean eso Está levantando autos Se está yendo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tengo que robarme un vehículo Si no, nunca más Volveré a ver ese auto ¿A dónde rayos se ha ido? Oigan, es un piloto profesional Al parecer, ¿eh? Ahí está Oh, bueno, no tanto Al parecer no tanto Tenemos el vehículo ¡Ey! Está huyendo de mí No lo puedo creer No quiere que robe su auto Pero obviamente No tendrá tanta suerte ¡Vamos! ¡Oh, no! ¿Se va a estacionar En la hamburguesería? Ok, perfecto Yo me bajo entonces Y ahora sí Vamos a por él Caminamos Tranquilamente Sin morir Atropellados Perfecto Y supuestamente Se va a bajar aquí, ¿no? Es todo un profesional Vean cómo estacionó El vehículo Voy a caminar por aquí Tranquilamente Después de casi Que me atropella Pero bueno Aquí tenemos el vehículo La verdad es que Se mira impresionante Y ahí está el personaje Me pongo de espaldas ¡Wow! Bueno, me dimos Casi lo mismo, ¿eh? ¡Pero lo siento! ¡Oh! ¡Oh! ¿Se levanta? ¡Oh! ¡Su mecha! ¡Oh! ¡Su mecha! ¡Mamá! ¡Me sigo un cerdo! ¡Mamá! Voy a morir ¡Oh, no! Me tiene acorralado Chicos, creo que es mi final Por favor Creo que puedo vencerlo Ahí está ¿Lo he vencido? Ah, es que soy muy fuerte, ¿no? Soy mamadísimo Vayámonos de aquí Antes de que sea tarde Esto Sí le llamo Un buen auto Quítese Ahora sí ¡Wow! Este vehículo Es sumamente épico Y obviamente Sumamente rápido ¡Wow! Eso sí No me lo esperaba, ¿eh? Chicos Momento de detener Un avión Ahora mismo Vamos a robarlo 3, 2, 1 No pasó absolutamente nada Oigan, sí lo detuve, ¿no? Y vean esto ¿Quién está conmigo? El hermoso cerdito, ¿no? Bájense pasajeros Ocupamos el avión Y ahora mismo Seguramente se pregunta Pero oye Edgar ¿Pero por qué estás Piroteando un avión gigante? ¿Por qué estás pasando Arriba del mar? Creo que lo estamos viendo Hay una pequeña rampa Y es que Aquí se encuentra Uno de los vehículos Que necesitamos Y vean eso Está totalmente Resguardado Por los que nos encontramos Hace unos ratos Por Jumbo Así es Así que ahora mismo Tenemos que hacer Un aterrizaje Perfecto Es momento De hacer esto Chicos Preparados Vi uno por aquí Obviamente lo voy a vencer ¡Vamos! ¡Wow! No puede ser He caído Perfectamente bien Lo he logrado Y ahora mismo Hemos llegado ¿A dónde se encuentra El vehículo? Está totalmente Resguardado Absolutamente Nadie se dio cuenta Que acaba de reventar Un avión Y hay algo bueno No sé si eso sean Estatuas No sé si sean robots Porque en total Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No lo puedo creer Y obviamente Un vehículo épico Y podría ser Que debo de caer Justamente en el centro Donde se encuentra El vehículo Para no alarmar A los gigantes Porque creo que Por eso hay una mega rampa Aquí Otras rampas pequeñas Por allá Así que vean esto Voy a agarrar esta motocicleta Ahora mismo Y esperen un segundo Chicos Justamente allá al fondo Hay dos más Creo que esto podría ser Una trampa Así que tenemos que estar Muy atentos Está nuevamente allá arriba Debemos de estar Muy listos En todo el círculo Hay estas pequeñas rampas ¿Será que tengo que saltar Alguna de ellas? ¿O será que tengo que saltar Por la gigante de allá Para poder entrar Sin llamar Absolutamente La atención de nadie? Creo que elegiré La rampa más grande Vamos a probarla Obviamente Voy a agarrar vuelo Sin acercarme tanto Donde se encuentran Estos dos de allá Que creo que es una trampa Esto ¿Saben? Pero Vamos a intentarlo Ahora Mismo Wow Esto si es un mega salto Y creo que voy a caer Justamente En el centro Nadie se mueva Perfecto Creo que lo he logrado Ahora voy a comparar El tamaño de él Con el mío Si me haría pedazos Ok Franklin no ¿Qué hiciste? Franklin no Franklin no ¿Qué hiciste Franklin? Son un montón ¿Están huyendo? ¿Por qué? Wow Esto si es épico No Eso no Eso no Eso no Eso no Eso Gracias por ver el video.